Llegaron Pitufos, 52, Papis de Ardilla, Pitufos, el Maggi, el Chino-Bulgar, el Peca... ¡Vámonos, Ricky! Algo que muchos han tratado, pero solo el barrio 13 lo han logrado. Y cuando controlamos todo el barrio San Mateo, ¡malditos! ¡13, Simón S! ¡Dale duro, mi niño! Producción en ese flequito y todos los pixelitos locos. ¡Ecojas! Chato en récord. Niño en récord. Tú tomaste el micro, porque le demostraste que eres el mejor. Por eso la banderota, yo da la bienvenida, por ser la mejor organización. Canal 98, Kipi, Contorra, Eiji, Dalio, Viti. A la boche, Tiwi, Lágrimas, Niquilito, Gato, Travieso, Chumatón, Tubana. Y Xcantiopa, Guerrero. ¡Fan, Boche! Venga para mi canal en la prisión, mi famoso Mausi. Su canal de Pecadores, Buki, Dué, de Pichón Pulgar. Esos villanos, ese... ¡Monito! Este aquí, mi la banda 98. La central de la cumbia. Ya se presenta, mi niño. Doctor Rita Records. Sonido Monarca. Producción de Monarca. Todas las centrales de la cumbia. Dale, mi niño. Que tiembla en la tierra. Que sueñen los cañones. Va a to' loco, raza loca. Tu piel a seguidores. Travieso. Mi niño malo, machuco, lo corte con vos el tiempo. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Fantoche! ¡Fantoche! Mi mansión es Bernabé Seine. La chica simonera. Cirilo y Ernesto. Estos 17 años no son fáciles. Pertenecer en la cumbia. ¿Cuántos sonidos? ¿Te han querido tumbar? Nadie te pondrá igualdad. Llegaron dulce y jaos. Niño en récord. ¡Fantoche! ¿Qué tupas? ¡Hard House Generation!